¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo. Hoy tenemos información sobre una nueva línea temporal o mejor dicho una nueva historia dentro de Fortnite. Se trata sobre la aparición de un Kraken, un nuevo monstruo marino que va a terminar haciendo daño al mapa y seguramente marcando un antes y un después en estas temporadas que nos esperan en este nuevo capítulo 2 de Fortnite. Así que vamos a sentarnos tranquilamente, vamos a hablar de esta gran aventura porque se tienen un montón de datos y un montón de información que te van a dejar loquísimo y te invito a que disfrutes, ¿vale? Por supuesto el código TALENT-KRAGE en la tienda del Fortnite si crees que me lo merezco después de ver este pedazo de vídeo o información porque hoy más que nada es información, ¿vale? Ya os gustó el vídeo de ayer con la historia esta de la isla del campamento Kot con el científico y todo eso que te lo dejaré por ahí arriba y hoy te voy a contar la aparición de este monstruo, de un Kraken y a qué se puede deber y por qué se cree que esto va a ser así, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar diciendo una cosa muy importante. Somos conscientes de que en Fortnite en esta temporada y en este nuevo mapa abunda el agua, es algo innegable, estamos rodeados de playas, de zonas muy cerca del mar, ¿de acuerdo? De hecho podemos incluso nadar, es como que estamos predestinados a que suceda algo con tanto volumen de agua, ¿no? Hay hasta ríos, barcos y todo incluso. Pues bueno, desde la temporada número 8, sí, he hecho un salto temporal muy amplio, pero ya nos estaban diciendo que iba a suceder algo con el agua debido a una cosita que se encuentra justamente en el tráiler, ¿de acuerdo? Y es que este amistoso tráiler, por así decirlo, no es nada más ni nada menos que este que nos encontramos aquí. A ver si lo podemos encontrar en un segundito. ¡Bruazo! Vamos a darle por aquí, aquí lo tenemos. Dale caña, bro. Dale caña, amigo. Vale. Esto, gente, es el inicio, como digo, de la temporada 8, ¿de acuerdo? Vemos que hay un pirata llegando a una isla, pero no es cualquier pirata, se encarga de liderar el escuadrón, vamos a decirlo de alguna manera, palito de pescado, ¿vale? Lo que sucede realmente es que están llegando a un sitio y traen consigo unos mapas donde aparece una criatura gigantesca, un kraken. De acuerdo, el monstruo pulpo de los tentáculos gigantesco del agua, ¿de acuerdo? Pues bueno, antes de continuar con el tráiler, que yo creo que ya ha salido lo importante, que es esa llegada de los piratas a una isla donde, en teoría, hay un mapa con criaturas celestiales como es este kraken. Que, por cierto, aparece justamente en esta imagen, nada más empezar el tráiler. Aquí ya nos está dejando claro que la zona donde está marcada con una X es donde se encuentra el tesoro y a su izquierda estaría el kraken. Atentos a una cosa que sucede más adelante en la misma temporada y es que introduce los mapas del tesoro, ¿de acuerdo? Dichos mapas del tesoro también tienen la figura del kraken, fijaos porque se ve un poquito más pequeñito abajo a la izquierda, pero en este caso la X del tesoro estaría arriba a la derecha. Si sobreponemos un mapa encima del otro, nos damos cuenta, evidentemente, de que el kraken ya no está al lado de la X. Y esto simplemente nos quiere decir una cosa, y es que el kraken se va a estar moviendo por todas las zonas del agua. Y tú dirás, Talen, me parece correcto que me saques un tráiler de la temporada 8 donde había kraken y demás, pero ¿qué tiene de relación todo eso con el nuevo mapa de Fortnite y con la nueva historia? Pues vale, la correlación y demás de todo en relación a, que está todo relacionado, lo tendría este barquito de aquí, ¿de acuerdo? Este sería el barco por el cual bajaron los piratas, de alguna manera referencial al nuevo mapa, ¿vale? Vamos a discernir todo esto, ¿vale? Lo importante, este barco evidentemente no es en el cual llegan los piratas, ¿vale? Pero sí que es cierto que guarda ciertas similitudes. Están llegando ambos a una playa en la cual hay un tesoro o movidas por el estilo, ¿de acuerdo? Vale, tú dirás, Talen, me parece correcto, pero ¿dónde está la referencia real? Porque si el barco no es el mismo, aquí me fallan los cálculos. Vale, la referencia real es, como digo, la llegada a una playa que se parece mucho justamente a la del vídeo, pero no acaba aquí el asunto, ¿de acuerdo? Lo que vemos aquí en esta parte del tráiler es que están desembarcando los palitos de pescado. Y estos muchachos da la casualidad que también están dentro de este barco. No hace falta fijarnos mucho para darnos cuenta de que tenemos una boya con la cabeza del señor palito de pescado, ¿de acuerdo? Por aquí tenemos un par de cositas más referenciales, pero yo creo que no les voy a dar importancia. Y lo importante es esto, ¿no? Que es el barco del tráiler de la temporada 8 llegando a una playa donde había un monstruo, por supuesto, el Kraken, y por supuesto también por otra parte un tesoro, ¿no? Pues bueno, vale, lo importante. Tenemos el barco llegando, tenemos la referencia palito de pescado llegando, y como digo, podría ser esto una referencia a que van a pasar cosas que ya se anunciaron en la temporada 8. Falta por decir también que hay peces, ¿de acuerdo? Debajo del agua, no van a estar fuera bailando, que tienen la misma cara de palito de pescado. Digamos que en sí mismo todo este mapa es una referencia a el propio palito de pescado, ¿de acuerdo? ¿Y por qué opinas esto, Talen? Pues porque básicamente tenemos hasta un edificio con la cara de palito de pescado, y con ese edificio me refiero nada más y nada menos que a este pedazo de restaurante, ¿vale? Es como que este muchacho va a ser el centro de atención, digamos que mínimo, de esta temporada, ¿vale? Dicho esto, gente, ¿qué más información tiene, Talen, de que va a venir un verdadero Kraken y que va a hacer algo en el mapa y todo eso? Partiendo de lo que ya sabemos, de las referencias al trailer y el movimiento del Kraken y todo esto como del pasado, ¿vale? Que Fortnite ya es como que ha querido jugar un poco al hype, a crear expectativas diciendo que llega un Kraken y llega un barco y todo eso. Y sí, realmente tenemos todas esas referencias, como digo, en este mapa, ¿vale? Os lo acabo de explicar. Ahora bien, vámonos directamente a algo descarado de esta temporada que nos indica que verdaderamente vamos a tener un evento con un Kraken, ¿de acuerdo? Lo primero y antes de salirnos, porque tengo que ver esas imágenes dentro del pase de batalla, ¿vale? Os quiero decir que hay una central nuclear que muy probablemente esté muy relacionada con este evento del Kraken, debido a un tema muy importante, las mutaciones genéticas. Es muy probable que algún experimento que haya hecho el gobierno o lo que sea de Fortnite aquí dentro, derive en una mutación de un pescado o de un pulpo que termine viniendo en busca de venganza, ¿vale? Debido a que tú eres un pulpo, eres feliz, de repente hacen un experimento contigo, te bañas en estas aguas que están contaminadas y que además están vertiendo, como digo, aquí al mar, ¿vale? Ojo, esto es ilegal, ¿vale? Están vertiendo fluidos tóxicos al agua, es todavía que, como digo, haya muchísimas mutaciones y muchísimos monstruos y movidas raras. De hecho, tenemos el Flappy este, la skin precisamente de Moco, ¿vale? La que tenemos en esta temporada, que es, de hecho, una mutación, es un monstruo, el pobre animal, ¿vale? Así que, dicho esto, gente, cuidadito con las mutaciones y con los experimentos raros y con los monstruos, ¿vale? Dicho esto, este es un motivo más para creer que va a haber un Kraken, ¿vale? Pero lo principal, sin duda alguna, es vamos a abandonar la partida, si me lo permitís, y vamos a echarle un ojo al señor pase de batalla. Me están llamando al móvil aquí en directo, tío, tócate las pelotillas. Vámonos pa'lante, gente, vámonos al pase de batalla, compañeros. Vamos a darle información a los chiquillos que eso es lo que vosotros queréis, sin duda alguna. Vámonos por aquí, gente. Nos vamos al nivel número 81, si no recuerdo mal. Y nos encontraremos un estandarte con forma de olas, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos, nivel 81. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener movidas con olas, ¿vale? Digamos que de alguna manera el nivel del mar va a ser un referente en cuanto a importancia, ¿vale? Vamos a interactuar con las olas del mar. No solamente están aquí precisamente porque podemos nadar. No, podrían haber puesto este estandarte antes. Pero se lo han dejado para el final de temporada aproximadamente, ¿vale? Nivel 81. Pero aquí no acaba todo, gente. Y es que la referencia final llega en el nivel 89. Tenemos un spray de un Kraken. El Kraken que es exactamente igual que el que se muestra en las imágenes del tesoro de la temporada 8, ¿vale? Ahora ya indiscutiblemente. Te puede gustar más o te puede gustar menos la teoría del barco. Pero una cosa podemos tener clara. El Kraken ya estaba aquí desde la temporada 8. El barco de la temporada 8, de alguna manera en forma de referencia, está en el mapa nuevo de Fortnite 2. Así que, para más colmo y para más inri, ¿vale? Tenemos la imagen de palito de pescado justamente en forma de boya de ese barco que hace referencia a este tráiler de la temporada 8. Para colmo, repito, tenemos este tráiler. O sea, este tráiler. Este spray del nivel 89 del pase de batalla. Si alguno tiene cierta experiencia en la historia de Fortnite, sabe que todos los eventos de las temporadas de Fortnite estaban relacionados con su pase de batalla. Y además, precisamente, cuando lo importante, que es este spray de Kraken, ¿vale? De un monstruo gigante, te lo ponen al final del pase de batalla. Asumiendo que ya faltan pocas semanas para que tú finalices el pase de batalla, ¿vale? No te lo están poniendo al principio. No, te lo están poniendo al final porque más o menos cuando tú desbloquees este spray, significa que ya estará la historia preparándose para la temporada 2 de este nuevo capítulo de Fortnite, ¿vale? Dicho esto, espero haberme explicado más o menos bien. La información es la que es. Podría haber mejorado la forma en la que te la digo, pero sin duda alguna es sábado y mi cabeza está un poco empanada, ¿vale? Así que dicho esto, disfruta la información y disfrutaremos juntos, sin duda alguna, de este pulpo gigante, de este Kraken que está por llegar al mapa de Fortnite. Cuidado con las mutaciones de la planta nuclear de Fortnite. Ahí lo dejo. Da pie a muchísimas skins en formas de monstruos y movidas muy raras, ¿vale? Así que veremos a ver qué pasa en el futuro de Fortnite. Nos vemos, campeones. Código talent, guión crisis en la tienda del Fortnite. Un abrazo.